Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Yvette Matos, soy propietaria de Desayunos Brown Sugar y estudiante de término del Diplomado de Alta Cocina aquí en el Instituto Culinario Dominicano. Vamos a preparar unos polpete a la nona, que espero lo disfruten. Para ello vamos a necesitar una libra de carne molida, un huevo, dos cucharadas de cebolla picadita, media taza de queso parmesano rallado, media taza de pan rallado y media libra de cream cheese con aceite de trufas. Ya cuando esté todo bien mezcladito, entonces vamos a preparar nuestras albóndigas. Necesitamos un poquito de harina para que no se nos peguen en las manos. Las podemos hacer en tamaño regular, como para acompañar una pasta, o también como tapas, que en este caso lo vamos a hacer como tapas, para cualquier visita que tengan. Ahora, después que ya nuestras albóndigas están listas, vamos a colocar un poquito de aceite de oliva en una sartén y dos cucharadas de mantequilla para freír nuestras albóndigas. Tenemos aquí un poco de caldo de carne calentándose también para terminar la salsa. Luego ya que están doradas, vamos entonces a colocar nuestro caldo. Pues ya tenemos nuestras polpetas de la nona lista. Apagamos el fuego para que nos quede un poquito de salsa, es un mismo jugo. Y vamos a montar estas bellas albóndiguitas para servir como tapas. Pueden hacerlo para una reunión con amigos y esto le va a quedar súper, súper espectacular. Vamos a agregarle un poquito de esa salsita. Y finalizamos con un toquecito de aceite de trufas. Espero que la disfruten y sepan que esta y otras recetas pueden aprenderlas aquí en el Instituto Culinario Dominicano.